Algún acuerdo que se haya llegado ayer con los integrantes de la CENTE que se reunieron con usted por la tarde, saber si van bien estos diálogos y conocer si por parte de la presidencia hay algo importante a destacar de este encuentro. Gracias. Sí, van a seguir los diálogos con ellos. Ellos tienen cinco puntos que van desde la UCCAM y ellos plantean todavía que quedaron temas pendientes de la reforma educativa de Peña, que se quitó toda la parte punitiva y de permanencia en el sistema, que fue muy importante. Gracias a eso se dieron las basificaciones, pero ellos están planteando todavía algunos temas. Hay que decir que coinciden tanto la CENTE como el CENTE. En estos casos, entonces, siempre el diálogo y va a estar ahí Mario Delgado atendiendo y nos vamos a estar reuniendo periódicamente y también temas con el Issste, que está Martí también apoyando en estas reuniones.